Sí, lo que pasa es que es el partido más antiguo, fue el primer partido que se jugó, que se registra desde 1928 y algunos compañeros habían nacido aquí en Televisentro, en la isla, en la isla, que usted me venía cuando vio a Tegucía Alpa, conoció la isla. Claro, por supuesto. Ah, bueno, entonces en la isla, ahí se jugó ese partido, entonces desde ahí, además era una rivalidad de región, centro-sur-oriente con el norte. No quiero decir que jugué ahí, pero jugué en la isla. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a actualizar lo último del partido entre Real Sociedad y Real España, que estaba el tema si se iba a jugar, si se iba a posponer o no, al final sí, por mayoría de votos, el partido no se jugará este fin de semana y queda todavía pendiente el tema de la fecha, dónde se va a jugar y en qué día y fecha se va a jugar este encuentro. Así que queda suspendido, no se juega el partido, ya estaremos con todos los detalles y el análisis, si actuaron de forma correcta o no las autoridades de la Liga Nacional. Vamos a ir a la pausa y al regresar ya estaremos de lleno con este tema.